Muy buena gente, bienvenidos al canal Bienvenidos a Vivencias del Pasado Aquí estoy con Warrior Blaze Warrior Blaze Bueno, pues Warrior Blaze Warrior Blaze, la tercera parte de Rastan Si gente, si tiene tres partes Rastan Y esta es la tercera Para mi es la mejor gráficamente pero Jugablemente deja mucho que desear Así que gente, vamos a disfrutar de este juego De esta partidita, vamos a darle un playar Y aquí tenemos para elegir, tenemos Un playar A Sofía, la chica con látigo Tenemos a Dewi, el tío de las dagas Y tenemos a Rastan Aquí, el bandido Rastan Con su espada mágica, si señor Vamos a darle, vamos a darle a Rastan De Pondroach Bueno, aquí lo tenéis A ver una cosita Vale, 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 vale Hay que tener una curiosidad con este juego Que en su época Se jugaba con dos pantallas La recreativa Ven para acá Zombie Demonio Madre Se jugaba con pantalla Dos pantallas Dos pantallas Así que curiosidad No puedo hacer nada más, ¿no? Salto Vale, el otro va a tirar magias Y música Que no tiene esto música Pues toma Moneditas Toma Esto es lagarto que hacen fuera del agua Tienes que estar en el agua Toma puñetazo, hombre Bueno, pues la tercera parte, gente Mira Está que he pasado Aquí hace un total Vale, venga, vamos a pasar Vale, otra curiosidad Podemos elegir destino Podemos elegir el Sif este El castillo La torre Y el palacio ¿Qué elegimos, gente? ¿Qué os apetece ver? Vamos a elegir el Sif Venga Ahí, puñal clavao Vamos, gente Darle un like Un favorito Sin compartir Con todos vuestros amigos Ahora si hay música Vamos Lagarto Juancho Este ya es más gore Sangre a tope Toma ¿No ha muerto? Sí, ponte para acá Toma Tus moneditas Vale Acabo de meter un crédito Sin querer Probando los botones Toma Y chau Por la tercera parte, gente Vamos a pasar aquí un ratito Para enseñaros el juego Disfrutar de él Hostia, caballeros Este, como veis Es mucho más Mata-mata, eh Mucho más mata-mata Se parece más a un Golden Axe Que a un Rastal ¿Tú qué? Toma Anda, mira Anda Mira qué ataque hace Pulsando los dos botones a la vez Toma Toma Hostia, hostia Que si sigo caminando para adelante Toma Ahí las vasijas Están las Vale, esto lo coge automáticamente Los barriles No los cargamos ¿Por aquí me puedo colar? Hostia Que magos aquí también Magufos Toma Voy a coger una poción verde Que no sé para qué leches valdrá Me puedo colar por el pozo Pozo de Dios Raimundo No, no nos podemos colar Ven para acá Toma Paga lo que debes Amigo Bueno Herbor Beach Estamos La villa de Herbor Mira cómo baja las escaleras Quieto Porro Brazalete Supongo que será Toma Vale, descuartizados, eh Los hace chicha Chicha Hamburguesada para todos Va para acá el collar este, hombre Hostia, los caballeros no me mola nada, eh Espérate que me hacen aquí El bucate de ellos Tira por ahí Espérate Ha muerto, ha muerto Se la ha escuchado Sufrir Vamos, vamos Así pillamos algún arma Algún arma legendaria De los Rastan Vamos, Conan La cuchilla ¿Te quieres venir para acá, hombre? Atención, un jefe Herbar no sé qué se llama Pero bueno Vamos a darle Chicha al esqueleto Hostia Me acaba de dar el capullo Hostia Me acaba de fundir Vas a perder todos los huesos Me tira bolitas de fuego Vaya No creo que sea muy difícil, ¿no? Ahí, ahí En la columna vertebral Que tú vas a tener que ir Al fisioterapeuta Pero Vamos Al de los huesos Va a tener que ir tú No, la bolita Puta, ¿y qué espalazos ha comido, colega? Bien Rastan Rastan es el puto amo, gente Bien, pues mira Con los tesorillos Nos va dando vida O sea, cada tesoro que cogemos El barco pirata Bonita música Hostia No me jodas Talleros de pajarracos De Pajarracos iba a decir, ¿sabes? Claro, me están distrayendo Talleros de pesca, ¿no? Pues aquí Los pececillos, ¿no? Paso de ellos Esto No puedo subir Hostia El hecho Oh, sube Toma, amigo ¿Dónde vas tú con la...? Ahora te vas a enterar tú Toma Coño, mira el hacha, tío Hemos conseguido el hacha Sí, señor Toma, hacha, hombre Ah, pues sí, sí, sí El hacha acunde, ¿eh? Cogemos los tesorillos Tú que vienes por detrás Para hacernos el bucaque, ¿no? Toma Madre mía, el hacha va de lujo ¿Esta bola qué es? Hostia, un magufo Le he dado una patada sin querer al mago Y ha tirado la magia Meteorito Este va a quitar el hacha, tío Vale, subimos Nada más ¿Puedo andar Hacia adelante, tío? No me dejan Toma, magufo Tira la magia aquí Ah, mira, los congela, tío Toma Hostia, mira, mira, mira Nuestra espada de fuego, tío Voy a saltar esto por si acaso Toma, quémate Vaya mierda de espada, ¿no? No, 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 tío ¿Para qué tiran la magia? Y aparece la barra de MP De magia Toma Toma, reptiloide Que no aguantas el fuego, ¿eh? Hostia, magufos Hostia, que da gazo Me ha pegado en toda la pierna Ya se nos ha acabado Qué poco dura lo bueno, ¿eh? Al guerrero, tío Pero que hacéis los guerreros estos Con los monstruos, tío Están todos compinchados aquí A ver, no dan nada No, magufos, tío Duran poco, pero Si te agarrean Chupan mucha vida ¿Esto qué es, tío? Ah, vida Bien, aquí aparece un bicharraco ¿Veis las voces? Las voces están guapas ¿Eh? ¿Qué pasa el barco, el barco? El barco que se acaba de ir Para abajo ¿Qué bichos es esto, tío? ¿Quieres un cangrejo aquí, tú? A esa pilla, cacho Aquí no me das, ¿eh? ¡Vama! ¡Muere! A ver si quieres más Bien Otra pasada, gente El barco pirata Toma por culo Bien, bien Interesante el juego Es entretenido, por lo menos Bueno, hemos conseguido Una de las piezas Uno de los artilugios Como veis, lo pone en inglés Y lo pone en japonés también Y tenemos que conseguir Cuatro objetos Hemos conseguido el primero Que es esta estatuilla Y vamos a ir al castillo Vamos a ir al castillo Venga A conseguir nuestro siguiente objeto Coño, en caballo, tío Como veis, el juego Ha cambiado muchísimo, ¿eh? Eh, eh, eh Tiene el arco Estos que se creen Toma Salta el caballo Bien, salta, salta el caballo Le tiene que dar ¿Te quieres meter aquí en la pantalla? He saltado el tronco Es que si no se mete en la pantalla No puedo darles, tío Estos putos cabrones Pero Muérete, bárbaro Estos sí que son bárbaros, ¿eh? Sí, sí, mira Qué barbas y qué pelos tienen Hombre, afeitos Como yo Que llevo todo depilado No llevo ni barba Vamos Ni barba No, no, no Me salta mal Bueno, 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 bueno La que se está liando aquí Toma No la hagan a mi caballo, ¿eh? Y el del arco Toma el cojo Alá Lo para ti De más Si soy Conan, tío Tira por ahí Vamos Muere Tira fuera del caballo Paga lo que debes Y luego te subes Bueno, la cantidad de detalles del caballo Y eso están perfectos, ¿eh? Muy guapos, tío Prácticamente le pega mil patadas Pero Jugablemente Estos Con boomerangs Esto que es el Zelda Vosotros habéis visto muchos videojuegos Hostia, el del boomerang Te vas a Desintégrate, mamón Hostia, si están Tan duros, ¿eh? Y estos Estos que son budistas Budistas, gente Estos muertos, vivientes Trapa cada cinco duros, esos Bueno, por lo visto Me parece más fácil el juego, ¿eh? Es un Mata-mata Y la chica diciendo Go, go Te esperas que coja He perdido la cabeza del carnero, tío Algo interesante sería Y me da por la espalda Mira, mira, mira Aquí van todos contra mí ¿No tengo magia? Sí, tengo magia Estoy muerto Ah, vale, vale Es magia pero con vida Si tiras la magia Te chupa vida Ese collar Toma Te las comí ahí Tiempo muy poquito, ¿eh? 40 segundos Ahí, de nada Eso se va cagando leches, tío No me voy a matar un arma Aunque la que tengo me gusta, ¿eh? No me voy a quejar Llevo una Claymore aquí a tope Eh, eh, el scroll Madre mía No sé cómo me los he cargado ¿Me mataron? No ¿Y por qué no me ha matado, tío? No, ma Ahí, ahí Rompiendo puertas ¿Esto qué es? No Muerte Vale, vamos a continuar Voy a elegirme otro personaje El tiparraco este, venga El de las dagas Ah, coño Dagas de fuego Sí señor Sí señor Las dagas de fuego son porque coge un ítem No penséis ¿Quién está hablando, tío? Este pega patadas y todo Sí señor Este es el típico ninja Ahí, ahí Os voy a quemar aquí Vais a acabar churrascaos Madre mía Pues no se llevan estos palos Palos se han llevado todos ¿De dónde van? Acabo de coger otra vez las dagas de fuego Es que me atacan todo, tío Todo, todo Todo ser vivo me ataca a mí Eh, mola, mola las dagas, tío Sí, sí ¿Te quieres morir? Bueno, nosotros nos vamos Uf, los saltos aquí son más fáciles ¿Por qué saltas? No sé por qué ha saltado No me lo preguntéis Pero yo no he saltado Hostia, se me ha acabado Ha saltado solo, tío Haciendo un combo Ha saltado el mamón Una bola Ah, mira, el mago ufo Magufo, magufo Qué muerte, eh Qué muerte más cruel he tenido ¿Os queréis morir? Putos pajarracos Que me quieren tirar piedras, tío Arriba, ¿no? Con las cadenitas Me he perdido al mago, creo Ah, mira, mira, el mago Aparece ahí Mira cómo flota Sí, señor Hostia Toma magia Le acabo de dar al mago Le das un golpe Sin darte cuenta y Toma, muere Bueno, si ya estás muerto Magufo Ayúdame El mago, tío, dale Ahí, ahí, ahí Congelaos Sí, señor No tengo vida, eh Estoy muerto No pasa, así vemos a la chica ¿Esto qué es, tío? Hostia Garras Mira las garras del 2 Las garras del 2 Y encima electrocutadas ¿Qué pasa, tío? Abajo ¿Vale? Con nuestras garras electrocutadas Vamos No se rompe esto, vale Eh, no, no Pero quieres darle Me mató, tío Me perdió las garras, ¿no? Vamos a ver a la chica Sofía Sofía Mazagatos Yo no sé si le hago algo, tío Este hombre Sí, ahí, sí, ahí, sí Pero Dale, dale con el látigo Toma el látigo Estos esqueletos Pero Tío Muérete ya, tío Muérete ya Te estoy dando con el látigo Te gusta que te fustiguen, eh Bien Estaje pasado Perfecto Venga, llevamos 14 minutillos Llevaremos Bien, aquí en esta Hemos conseguido la corona Una coronita de oro Con un Una esmeralda Bien, cortamos esto Venga Ya tenemos dos objetos Vamos a por el tercero A la torre o al palacio A la torre Venga Al noreste Wind Canyon Pero ¿En serio? ¿Me estás diciendo que vamos en un dragón, tío? Esto que se cae Irín aquí En un dragón, eh Sí, 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 sí Mola, mola, mola La verdad es que se la han currado Se la han currado mucho Aunque el sistema de combate No me mola Pero bueno Aquí estamos para divertirnos Gente, vamos Dale con el látigo Vamos, Sofía Que no se diga Vamos, dale, dale, dale Ahí, ahí, ahí Que sufra Dale con el latiguillo Nuestro dragón es diferente Al de ellos Nuestro es rojo Rojo pasión Mira las nubes, eh Sí, sí Vamos Toma Látigo Bueno, me parece increíble Que haya gente que no conozca la saga Rasta He leído comentarios Incluso gente de treinta y pico años No lo conocía Hay de todo, la verdad Vale, pues no lo hemos pasado Tío, facilito Me pareció un bonus Händel Randy No sé qué Dale con el látigo Muy bien Está ¿Qué combos haces? Nada No hace nada Nada Simplemente látigo Toma, dale con el látigo Que yo no sé Cómo los puede pulverizar Ah, mira, mira, mira Ha hecho un combo ahí Te quieres morir Hostia, tío Pero están más duros Con el látigo, tío Ahí, ahí, ahí En el suelo Fustígalos Que les gusta Patada Ay, torbellino De látigo Uf, esto es muy complicado Con el látigo, tío Toma Va a tirar la magia Va a tirar la magia Es ahí Por los caballeros Esto no te digo nada Me van a fundir Ahí, ahí En el suelo Coge Coge la tiara Ahí Sí, sí Están mucho más duros, tío No sé si es por el nivel Estamos En el tercer nivel Te quieres morir Por la piba, tío No lo sé Pero Están mucho más duros Ahí, ahí Uf Duros Duros Te quieres morir, tío Mola, mola Cuando te dice Go, go Voy a decirte Go, go Te dice Go, let this land Espiral La torre de espiral Hostia, estoy por dejarme matar, eh, gente Si me voy a dejar matar, tío Porque Es que no hago nada, eh Cuesta muchísimo, tío Muere, muere Muere Muere, Sofía Y vete a casa, anda Vete a casa, anda Vete allá a la tienda de campaña Allí Y te quedas Allí vamos con Rastal A ver lo que me duran ahora Creo que menos, ¿no? Aunque se estaba tocado Por la Por Sofía Vamos Hostia, no, no, no Están mucho más duros, tío ¿Te quieres morir, caballero del Zodíaco? Hostia Pesaos Uy, una bolita Mira el magufo Dale al mago Toma, lagartillo Tira para allá ¿Esto qué es? ¿Qué les hace? Uy, mira qué bonito Ah, les convierte en piedra Les ha hecho la de la medusa La de la medusa Le ha dicho No le des Le di Pues nada Congelaos todos, amigos Yo quiero coger ítems Hostia, he cogido una espada Una espada electrificada, tío Bien No le des al mago Me tiene que dar por detrás El mamón Tira por ahí, zombie ¿Dónde vas? A ver, a ver Vale No veo, no veo, tío No veo No veo con el mago ahí en medio Dale al mago Ahí patadita en el culo Que nos dan Vale Venga Están duros, eh Esta gente, tío Mira el de las garras Dale al mago, hombre Dale al mago Trae ahí al mago Hombre ¿Qué les tiras? Serpientes voladoras aquí ¿Qué es eso? Vale Vámonos Me molan las voces, eh Las voces Tú te vas a caer Hostia, tío Ha pasado por encima del hueco A la toma Ya no quedas Mira, cada vez que cogemos Dinerito Le va subiendo La magia Muere Tira por ahí La madre que te parió ¿Qué es esto? Muy bien Vámonos Interesante el juego, eh Gente, os lo recomiendo Que lo probéis ¿Dónde llegamos? Uy, esto va a ser un jefe Este va a ser un bicharraco Un bicharraco, digo Toma ¿Dónde está mi mago? Me acaban de quitar el mago, tío Cuidado, cuidado Que lanza Cuidado A la mano A la mano No, no, no Se me ha tirado encima, tío Ahí No, que me quema Toma Pero Rastal Me espabila, tío Bueno El juego facilito, eh Y a meterle ahí unos créditos Ahí Estamos a nueve A tope De créditos Bien, aquí hemos conseguido Huesitos Huesitos Con una bola Power of Mágico Mala fortuna ¿Por qué mala fortuna? ¿Qué pasa? Fontex No, agua no, tío No Bichos de estos Marinos, tío Toma Y Pues que Es complicado Darles, eh Y estos tíos Que van a muerte A muerte A muerte Sí, sí, sí Pero, tío Me vas a ver tú Con tus dagas De mierda Toma Que tengo para los dos Aquí está lleno reptiles, eh Y estos Estos bichos, tío Estos indígenas aquí Tendré yo culpa De que Os dominen Estas bestias Pero Muédete, hombre Muédete El boomerang Ya estamos Hostia Y esa plantita Que me tira Fuego Me tiran fuego, sí Hostia Estoy muerto Estoy muerto Ah, muerto Me cago en la leche Me las pagarás Vamos a continuar Venga Go Paradisma Me vas a dejar de dar, tío Mira, toma La espada electrocuta Toma Como mola, tío Con esto no dura ni nada Go Paradisma Tú te vas abajo Vamos rápido Antes de que se acabe Eh, va solo ¿Qué pasa aquí? Hostia Aquí una hidra A ver, a ver, a ver Dale Dale Ahí, ahí Dale Broma que me lo marcan Cuando le das A ver si no Estoy aquí dando vueltas Vale, una muerto Bien, bien, bien Le tiré una magia ahí Otra sin querer Otra cabeza Menos Esta está aquí abajo Bien Queda una Queda una Aparece bicho Lo puedes dar Ahí Dale Dale Conant, tío Rastan Bien Ha muerto la hidra Del demonio Perfecto, tío Vamos, vamos, vamos Bien Qué vivencia del pasado Qué bueno La fortuna Eleva tu nivel Y hemos conseguido una gema Aquí Que la tenía la hidra Esta Vale Hemos conseguido dos piezas Aquí En este En el En el noreste Vale Vamos al palacio Una nos queda otra Le damos cuatro objetos Hostia ¿En serio? Uy, qué pedrazo, tío Qué pedra que me ha dado Vamos por un acantilado aquí Robando Te creas Ah, puedo saltar Vale, 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 vale Vale, no lo sabía, tío Que podía saltar Joder Rastan, tío Me quedo con Rastan, eh Espero que vosotros Estéis de acuerdo conmigo Donde este Rastan Salta Que te come las piedras El pájaro Ese volador, tío Pajarraco Toma No sé que aparecen Hay un montón de símbolos Ahí en la pantalla Estoy intentando verlos Pone MT Que Que me caigo MT K K E F A Salta Ufff Salta Wow, los pelos Ven, hemos tocado suelo Ala Toma por culadame vida, eh Una poción amarilla Que es vida Y una verde Que es vida Vamos a ver Que nos encontramos Que nos vamos a encontrar Pues bichos del demonio Qué pregunta Te voy a pagar el collarcito Anda Me lo llevo Toma Las monedas Que se te caen las monedas Bueno, estos son facilitos Van a ir con su palo ¿Dónde vas? Se va el cobarde, tío Bueno, aquí tenemos a Finister Reponía a Finister Y es un puto mago No, no, no Cuchillos no, eh Hostia ¿Dónde estás? No sé si lo estoy dando ¿Magufo? Ahora, ahora sí, sí, sí Qué corte Le hemos pegado, tío Qué bueno Sí, señor Interesante el juego ¿Ves? Debajo de la puntuación Aparecen unos simbolitos Que no sé qué quiere decir Vale Hemos llegado aquí Donde está Todo el ejército De esta gentuza Canal del río Ahora nos embarca, tío Este juego es Tiene de todo Toma, pesca nova Hostia, tío Los bichos estos, eh Vas a dejar tranquilo Tú cazas en la balsa Toma Y la balsa Como la domino, eh Fua Qué técnica de balsa No, no balsa Son cuatro maderas ahí Cuatro troncos Estos peces, ¿qué? Toma Toma Te quedaste sin arma, tío Los desarmamos, eh Toma Una daga menos Otra menos Y ahora, ¿qué vas a hacer? Dame un cabezazo Toma Buah Te las llevaste A ver el de la hacha Ala Se ha desintegrado, tío Ah Qué pinchotazo me ha dado Que te quieres morir Vaya combo Se ha comido en la balsa Vamos Sí, claro Catarata abajo Venga No pasa nada Rastan vive Vale, parece que nos han apresado Se ven ahí las puntas de las armas Saliendo nosotros del río Y aquí estamos, en la cárcel, tío Bien, el magufo nos saca de la cárcel Y nos da un poquito de vida Bien interesante, eh Daban 27 minutillos, eh Palacio de no sé qué ponía Tío, no me da tiempo a leerlo Abajo, ¿no? Sí A muerte No, voy a matar a todos, tío Por ahí me he encerrado Me habéis hecho la 13-14 Pero, tío No me parece raro que esta gente Sea amigo de esta gentuza, tío De bicharracos Abajo, ¿no? Otra vez Sí Pero Toma Eh, ¿puedo? No puedo Salta No puedo Abajo Ostra, qué bueno, tío Los pinchitos Os pinchan, eh Eso está bien Que el entorno Les haga daño a ellos Toma ¿Ves? A mí también me hace daño Claro Ah A ver si los puedo llevar a los pinchos Este cabrón por detrás Joder, te has llevado ahí Menudo combo, macho No Vámonos Corre Vale, ahí os quedáis No quiero saber nada de vosotros El del boomerang, tío Dando por culo el del boomerang Vamos, rastan La verdad es que el más El que más me gusta rastan, eh La Sofía y el de las dagas La Sofía no me hace nada El de las dagas sale, ale ¿Qué es esto? Hostia, tío Que pincho trazo me ha dado Ah, pero Vamos a pinchar Ahí en el suelo Toma Descuartizado La señora de la limpieza aquí Va a hacer horas extras Bueno, aparece gente aquí nueva, ¿no? Con estas armas Con bolas Una espada de pincho con bolas, tío Pero bueno ¿Pero qué arma es esa? No, los budistas no Vía de magufo Ay, no me da nada Nada ¿Qué me va a dar? Bueno, estos mueren rápido, ¿no? Son no muertos Toma Con la espalda Bueno, pues llegamos a un jefe Finstern Finstern Hostia Toma Te la llevaste Le puedes dar Hostia Que no le doy, tío No le doy, ¿eh? No, no, no Mira, mira, mira Hostia No sé si hay que matar a las hidras estas primero No lo sé Ya Están poniendo fino, ¿eh? Ya he tirado la magia aquí Ya para un toque que me queda Ah, muerto Ah, bien Pensaba que moría yo, ¿eh? Buah, genial Este collagón es media hora, ¿eh? Media horita y conseguimos aquí Un collar De huesos O de dientes, ¿no? De dientes Es Vale, pues hemos pasado las cuatro, tío Las cuatro pasadas Ah, y ahora vamos en barca Van los tres en la barca Hasta el templo El templo de De glister no sé qué No me hagas nada Hostia, tío Bueno, gente Pues yo creo que habéis visto el juego Ya gustaría ver el final, ¿no? Pero el final Os lo voy a dejar Para que lo descubráis vosotros Claro que sí, hombre Voy a quedar aquí Con la incertidumbre Ah, mira, mira Van a tirar el meteorito ahí Y matalos Bueno, pues, gente Voy a quedar aquí Este capítulo De vivencias del pasado Que me ha encantado Revivirlo con vosotros Toma patadita, mago Ahí, ahí dispara Toma pata Bueno, gente Muchas gracias a todos Por estar ahí Darle un like Un favorito Un compartir Suscribiros para más y mejor Hablas con descripción Tenéis en Twitter Y nos vemos En el próximo capítulo De vivencias del pasado Gracias Y adiós Toma pata Hombre Toma